¿Cómo poner la hora en formato de 12 horas en iPhone 12 Pro y en iPhone 12 Pro Max? Si no quieres tener el formato de 24 horas y quieres poner el de 12, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar, que son pasos muy sencillos, para que puedas cambiar el formato. Lo primero, tienes que entrar en la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, tienes que bajar y tienes que entrar en general. Ahora que ya estás dentro de general, bajarías y tienes que entrar en fecha y hora. Y cuando estés dentro de fecha y hora, la opción que tienes que desactivar sería la primera, la de reloj de 24 horas. Simplemente le vas a dar y como puedes ver, ya cambia el formato de la hora. Aquí arriba en la parte izquierda ya cambia, ¿vale? Y así sería, así como puedes cambiar el formato de 24 a 12 horas. Espero que te haya servido el vídeo, si es así te agradecería un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.